Mi Cristo me salva, no hay ninguno igual. Cada vez más quiero alabar, tu grande y poderoso amor. Mi escudo, mi abrigo, es protección para mí. Todo mi ser, lo que yo soy, nunca deje de adorar. Toda la tierra al lado del Señor, canta el poder majestuoso del Rey. Toda montaña y mar sin fin, se estremezcan a su voz. Toda la tierra al lado del Señor, canta el poder majestuoso del Rey. Toda montaña y mar sin fin, se estremezcan a su voz. Con alegría yo canto al Señor, es para siempre la fuente de amor. Toda la tierra al lado del Señor, canta el poder majestuoso del Rey. Toda montaña y mar sin fin, se estremezcan a su voz. Con alegría yo canto al Señor, es para siempre la fuente de amor. Nada supera el gozo que entrega Él. Nada supera el gozo que entrega Él. Dios me iba a cumplir. Dios te lanche la fuente de amor. Dios me iba a cumplir. Toda montaña y mar that родa.